Visita www.pulsodelsur.com Gracias, doctor. Y la logística de algunos programas. En este caso, como tú lo mencionaste al inicio del Procampo Productivo, donde es un programa de bastante importancia para el Estado de Zacatecas, con recursos netamente federales. En el Estado se dispersan alrededor de 1.070 millones de pesos. 1.070 millones de pesos. Para la entidad. ¿Estos llegan a todos los municipios de Zacatecas? Todos los municipios de Zacatecas, exactamente. Es un programa que está totalmente distribuido en el espacio geográfico de la entidad. Pero aquí nosotros ahorita, a partir de hace dos años a la fecha, estamos haciendo la actualización del padrón de los productores, de los expedientes del Procampo. Como tú sabrás, se originó alrededor de 1994. Y como todos los programas y todos los expedientes que se generan de los mismos, pues tienen que tener una actualización. ¿Por qué? Porque alguna gente ya vendió, otra ya falleció. En otros casos, las manchas urbanas en algunas ciudades absorbieron lo que era la superficie abierta al cultivo para el uso agrícola y todo este tipo de detalles obligaron a que nosotros le demos una actualizada a este padrón. ¿Esto cada año se hace? No, se empezó a hacer de 2011, 2012 y en esta última fase, en el 2013, donde nosotros clasificamos a los productores en tres estratos. Por decir algo, aquí en el Distrito de Desarrollo Ural de Jalpa tenemos alrededor de 7.200 solicitudes en promedio, de las cuales alrededor de 2.000 no asistieron con la regularidad del caso. De estos 2.000 hubo gente que les hizo falta algún detalle, algún documento que se digitalizaba con el apoyo de otras instituciones como el INEG para tenerlo actualizado. Entonces, este año dividimos a estas personas que les falta algún documento en estratos 8, 7 y 6. Los 8 y los 7 no tienen gran problema, puesto que nada más es cuestión de llevar el documento que les hace falta, ya sea su comprobante de domicilio, su CUR, su credencial de identificación oficial y con eso generan un pago por el concepto del PROCAMP. En el caso del Estrato 6, que es el que nos preocupa y al cual venimos especialmente a hacer una invitación a todos los municipios de este Cañón de Juchipila, y por qué no también del otro Cañón, donde está nuestro compañero jefe de distrito del Taltenango, Luis Felipe Medina, para que acudan a las ventanillas a actualizar su expediente. Es decir, este expediente, como te digo, es un proceso de digitalización donde se hacen los archivos de los cuatro documentos básicos, que es el documento legal del predio, la identificación del productor, su CUR y su comprobante de domicilio. Más, este, se hace un archivo SHAPE que le hicimos nosotros con el mapa digital del INEGI para georeposicionar el predio y medir sus polígonos y sacarle una superficie actual. Esa es una forma de darle más seriedad. Sí, pues ya sabemos, al momento en que ese disco se instala, pues en automático aparece el predio, dónde está, cuáles son sus colindantes, todo su polígono y su superficie. Y aquí nuestro delegado, el profesor Oscar García Barrón, nos apoyó con la contratación de tres técnicos para tratar de apoyar a los productores para que no se trasladen a otros lugares y no eroguen un gasto adicional para poder nosotros hacerles este trabajo. Te debo decirte que de mil predios que tenemos en esas condiciones, 300, alrededor de 300 ya han sido actualizados y que a la gente le hemos brindado este beneficio sin que tenga que trasladarse a otros lugares. Sin embargo, el señor delegado también hizo algunas negociaciones con el INEGI y a nivel central para que a partir del 18 de este mes se abrían unas ventanillas en el Estado para que la gente que ha tenido alguna complicación para actualizar su expediente, que estén en estas condiciones, que tengan que posicionar el predio a través de este medio de digitalización, puedan acudir ya sea a su CADER más cercano o aquí en el propio distrito de los CADER nos den la documentación para poder llevar esta documentación a estas ventanillas que el delegado tan atinadamente gestionó para poder atender a los productos. Ingeniero, sí con canicas, es importante pues que la gente ocurra, que los que han sido beneficiados de este programa actualicen sus datos, so pena de qué. Bueno, pues nosotros creemos de que si no se actualiza en este año probablemente pueda quedar fuera, ¿no? Entonces esto pues sí es importante que particularmente aquí en los municipios de Apulco, Nochistlán, Juchipila y Moyagua, acudan, que son los que tenemos un poquito más rezagados, que no han hecho caso omiso pues de la convocatoria que les hemos hecho y esta ventanilla se cierra el día 9 de agosto. Eso tiene un término, después de ahí nadie puede hacerlo de alguna manera. Exactamente, ya no podremos hacerlo porque lo metemos a un sistema y si el sistema se cierra pues se nos complica la situación. ¿Y hay que acudir directamente aquí al distrito o en cada CADER? En cada CADER, nosotros tenemos afortunadamente cuatro CADER para la atención de los productores, que es el CADER Nochistlán, el CADER Juchipila, CADER de Tabasco y el CADER de Jalfa, y si no también en las oficinas del propio distrito de desarrollo rural. Oye, pues es interesante, ojalá y la gente haga esto porque es un programa pues muy bondadoso, pareciera que es insignificante, pero son más de mil millones de pesos que van a aplicarse y que año con año le dan a la gente, que lo único que tienen que hacer es cumplir este tipo de requisitos como el de hoy, actualizar este padrón. Pues el llamado, ¿no?, genera la gente de ahí de alguna manera para que acuden. Y uno también trabaja la SACARPA ahorita en otra serie de apoyos. ¿Hay apoyos, hay una ventanilla de apoyos agropecuarios? Sí, mira, hay un programa, bueno, pues como tú sabes, venimos de la sequía extrema del 2011, y hasta el 2012 pues no fue tan halagador el año como, sino de las características del 2011, pues también tuvieron otros problemas. Y esto pues se va reflejando, ¿verdad?, en las, en, como decíamos, aunque son, la sequía es una cuestión de percepción, pues de todos modos a veces imperceptiblemente se presenta en un momento dado que ya cuando la tenemos enfrente, pues es complicado. Entonces hay que hacer medidas preventivas. Y la SACARPA, preocupada por esto, implementó a través de la delegación estatal un programa emergente, estratégico emergente para atender los efectos de la sequía, que nosotros lo derivamos en dos componentes. Uno que es la producción de forraje hidropónico, que tenemos alrededor de dos millones, doscientos mil pesos para este distrito de Cerro Yural, como un principio de un tope financiero para apoyar este, este tipo de, de invernaderos, que nosotros en lo particular lo estamos dirigiendo a las personas ganaderas que se dedican a la leche y sus derivados, y a las que tienen este ganado menor, no quiere decir con esto que los que produzcan bovinos carne no puedan acceder, pero lo estamos ubicando ahí porque pues son de las gentes que, que sabemos que tienen posibilidades con el, las bondades que, que brinda el forraje hidropónico, con su contenido de proteína, de alrededor del doce por ciento, según el tipo de semilla que se utilice, y también, este, por la palatibilidad que tiene para el ganado, y el fomento, la producción de leche que puede tener en un momento dado. ¿Esto alcanza para la gente de todo el distrito, desde Nochtitlán? Sí, o sea que estamos ubicando, pues, este, es para todo, para todo el espacio geográfico del distrito, que comprende nueve municipios, ¿verdad? Pero, el asunto es aquí de que, bueno, pues, estamos solicitándole a la gente, pues, que cumpla con algunos requisitos mínimos, que en este caso, para la producción de forraje hidropónico, pues, debe ser la concesión del agua, los cuatro documentos básicos que ya habíamos mencionado, dos cotizaciones, y, este, y, pues, cumplir con ciertas características, bueno, que, pues, que sea ganadero, ¿no? Sí, sí. Porque, para que tenga quien darle ese, ese forraje hidropónico, que, pues, aquí aprovechando, te quiero decir que, en el término de 12 a 14 días, 50 kilos de un, de alguna semilla como maíz o cebada, te producen alrededor de 500 a 550 kilogramos de forraje verde hidropónico, en un lapso de 12 a 14 días, ¿verdad? Como te comentaba. Entonces, ahorita, pues, a lo mejor no lo pudiéramos sentir, porque el, la expectativa cambió, el optimismo también, por la presencia de las lluvias. Sí, sí, sí. Pero, en las temporadas de estiaje severo, pues, este, es un gran paliativo para, para toda esta gente, que, pues, tiene que ver. ¿Yo se la voy, es en especie? ¿Es para que compre semillas? Bueno, es, entre otras, para insumos, pero es para la construcción de un pequeño invernadero, que nosotros lo estamos, este, promediando en 80 metros, 60, 80 metros cuadrados, que lo pueda atender una familia o un miembro de la familia, este, porque lo tiene que atender diario, durante los 365 días del año. Bueno, a excepción de algunos días, cuando cambie de cultivo, a los seis meses, que tenga que hacerle algunas fumigaciones. ¿Y hasta cuánto se le puede apoyar ahí? Mira, aquí el apoyo es, según, este, la cantidad de cabezas de ganado, entre el 80 y el 90 por ciento. Entonces, es un buen apoyo, estamos invitando a la gente a que, a que acuda a nuestras oficinas, a los cadres nuevamente, para, para hacer su solicitud, que, como te dije, los requisitos son, son mínimos. Ahí la importancia de, de sacar, pues, porque a veces mucha gente dice, hay programas, ahí están, pero no nos llegan a todos, pero bueno, ustedes están para atender, ustedes están para recibir las peticiones de la gente. Sí, nosotros, una, también, ¿verdad?, una de las preocupaciones y de las indicaciones y instrucciones precisas que nos dio el señor delegado, es de que se atienda a todos los productores y que se le oriente en lo que se requiera para que pueda acceder a los apoyos que cuenta la institución a través de sus programas, particularmente estos que estoy hablando, que son 100 por ciento de ejecución federal. También en este mismo tenor está el componente de rehabilitación en equipamiento agropecuario, que, pues, ¿qué es lo que a veces la gente ocupa? Pues, que a veces no tiene ni para trasladar este agua a los lugares donde tiene su ganado, ¿verdad? Entonces, pues, pueden ser tanques cisterna, pueden ser tanques de almacenamiento, 5, 10, 20 mil litros, ya sea de ferrocemento o de tipo plástico, estén fijos, que tengan conducciones para pequeñas atarjeas y el ganado no ande, pues, buscando cerca de los abrevaderos, este, su sustento, no, sino que le llevemos el agua a donde tienes de conducción para llevar el ganado. ¿Esos los requisitos son menos? Sí, los mismos requisitos, nada más aquí, bueno, pues, omitiríamos la de la concesión del agua, porque aquí no se ocuparía, se está ocupando, pues, de que se está buscando que el agua llegue a donde la gente la ocupa, la cosecha de agua, entre otras cosas. Pues, nuestros equipamientos también pueden participar con equipos como papalotes, como bombas para rebombear agua, etcétera. Hay gente que tiene en los agostaderos algunos ojitos de agua, entonces, se les dificulta porque los ojos de agua a veces, pues, no están en los lugares más accesibles, entonces, para el rebombeo, en ese sentido, y también los apoyos van del 80% hasta el 90%. ¿Qué otros apoyos hay en ese sentido? Bueno, en este sentido están esos que te acabo de decir y tenemos abierta la ventanilla, para esto, pues, tenemos para el distrito alrededor de un millón de pesos, que, bueno, creo que es una cantidad significativa de recursos 100% federales, ¿no? Bueno, entonces, pues, también tenemos el programa de la modernización de la maquinaria agrícola, que es una consecuencia del programa de subvención del diésel agropecuario, porque, pues, como se les apoya con un peso por litro de diésel, pues, alguna gente más a la de estas regiones que tienen 3, 4, 5 hectáreas, este, pues, no era muy ya atractivo el apoyo al diésel, entonces, pero, este, modernizando sus equipos, en este caso, implementos particularmente que ellos puedan, este, requerir, hasta por 50 mil pesos de apoyo, este, se hicieron las solicitudes en principios del año y el señor delegado autorizó para el municipio de Jalpa alrededor de 35, que, pues, tiene una derrama económica de sus 35 equipos de alrededor de 2 millones de pesos. Entonces, creo que es importante también mencionarlo, porque, pues, se ha estado trabajando en el año y los apoyos, este, van a estar fluyendo en estos próximos días. Un poquito más adelante también ya, el asunto, el campo ya es otro, ya lo vemos totalmente verde, la agua pluvial ha sido totalmente mágica, como se dice, y también la gente ya empezó a sembrar, muchos ya venían ahí hasta preocupados porque no, ya llevaban agua. ¿Qué registros llevamos? ¿Cómo va el asunto de siembra? Pues, muy bien, este, ahorita, pues, falta que dé piso para siembra, para alrededor de 7, 8 mil hectáreas que faltan por sembrar en este distrito. Te hablo, pues, desde Tabasco hasta Moyagua, contando Mezquital y Nochistrán y Yapulco. Este, de un programa que tenemos otros de 32 mil hectáreas, ya llevamos sembrados alrededor del 80%. Entonces, pues, es algo halagador, estamos en muy buen tiempo. Entonces, la gente se ve con optimismo y nosotros también. ¿Qué dicen los expertos? ¿Será bueno el año para el tema de la siembra? Pues, mira, dicen que el clima no tiene palabra de honor, pero por las expectativas que se han visto y las noticias que, y lo que nos han mostrado, pues, dicen que viene un año normal. Entonces, esperemos de que, de que sí se presenten las lluvias durante el periodo vegetativo de los cultivos en esta región y en otras partes del estado. Por lo pronto, ¿nada que ver este año con el año pasado en cuanto a... En cuanto a precipitaciones y de pasto, ya estamos un poco mejor. Debo decirte que, por ejemplo, aquí en la cabecera de Jalpa, en el vivero, en la estación que tenemos en el vivero, la noche del 5 de julio ayer, ya llevábamos 95 milímetros precipitados, que es un poquito más de la mitad del promedio que se tiene para estas regiones. En Mezquital del Oro, 125 milímetros. Entonces, en todos los lugares andamos arriba de los 80 milímetros, que es el caso de Nochistán, que es un poquito más, el registro más bajo. Entonces, ¿ha sido buena el agua? Ha sido muy buena y pareja. Entonces, ahorita estamos esperando que nos dé piso de siembra, porque, pues, todavía está el tiempo... Húmedo, es difícil. Húmedo, así es. Entonces, yo creo que en 3, 4 días más podemos completar más del 100% de lo que tenemos programado. ¿Y la proyección es que sí se dé? ¿Y es la proyección que tienen de las 32 milímetros? Sí, se va a dar un poco más. ¿Principalmente maíz, frijol? Maíz, principalmente. Sorgos, que la gente ha adoptado, porque es lo que nos ha pedido también en esta región, porque ya ves que aquí con 10, 12 días, a veces tenemos problemas por las temperaturas altas, los suelos delgados y la topografía accidentada con la que cuenta el cañón, es que es una de las características, ¿verdad? Entonces, el sorgo es más tolerante a periodos de sequía y le ha dado buenos resultados a los productores. Entonces, los productores han estado cambiando o acrecentando sus superficies que siembran y establecen de sorgo. Muy bien. Y Ana, pues, te aprecio mucho la visita, ojalá y la gente acude a este llamado que haces en el principal tema, que es del Procampo y la actualización del padrón, la gente de Nochitlandes, de Apulco, de Cuchipila, Moyagua, son los que nos traemos un poquito más retrasados y de veras les hacemos un llamado para que acudan a su CADER, ahí los atenderemos con mucho gusto para que estén actualizados en su expediente de Procampo. Muy bien. Muchas gracias, Ingeniero. Gracias a ti y muchas gracias a tu auditorio. Ángel Lira, Tinajero, Ingeniero, Jefe de Distrito de Zagarpa, precisamente, quien nos comparte estos datos que, sin duda alguna, son importantes con algo que es totalmente nuestro, identificado como es el campo, precisamente, la ganadería. Visita www.pulsodelsur.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!